En días anteriores se llevó a cabo instalaciones del Centro Recreacional Padre Liceo Arias Carrión. El acto de entrega, recepción de implementos y logística para el Cuerpo de Bomberos del Cantón Catamayo por parte de la Primera Autoridad Municipal del Cantón. Para el efecto, el Cuerpo de Bomberos preparó un acto al que se invitó a la señora alcaldesa y los concejales y en el mismo se manifestó lo siguiente. Permítanme extenderles un saludo a la vez. El agradecimiento a esta invitación el día de hoy no es exactamente el día de los bomberos. Hace algunos días pasó esta fecha tan importante donde se rendía homenaje al trabajo que ustedes vienen desenvolviendo para proteger a la ciudadanía del Cantón Catamayo en diferentes problemas que se puedan suscitar, accidentes, incendios. Es una labor muy importante, muchas veces no reconocida por muchas personas, pero esta nueva administración reconoce el trabajo que vienen ustedes desarrollando. Es por ello que el día de hoy se va a hacer la entrega de uniformes, mangueras de buena calidad, gorras y algunos accesorios que les servirán en algo para poder cumplir a cabalidad con su desempeño en el trabajo. Por su parte, intervino el Comandante del Cuerpo de Bomberos, señor Máximo Santos, y agradeció esta asistencia y manifestó su agrado con este apoyo, mismo que no fue oportuno y en ocasiones nulo por parte de administraciones anteriores. Muchas gracias a la señora alcaldesa, a los señores constitucionales, a los señores jefes de parlamentares y a todos mis compañeros bomberos. Es un típico que es un día especial para nosotros. Yo como comandante y a la vez mis compañeros estamos sumamente agradecidos por su presencia. Con la vez también, van de gracias a la señora alcaldesa por el apoyo que estamos recibiendo los bomberos. Y esperamos que este apoyo no sea de hoy, sino de siempre. Y queremos que Dios, nuestra Madre Santísima, la illumine, para que siga trabajando en el bien de nuestro pueblo. Por un municipio humanista y progresista. Administración 2014-2019.